Pues yo sí creo mucho en eso. Yo tengo mucha fe en las vírgenes, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de... Y creo que sí, porque desde que se hubo eso de que hallaron a esa Virgen y la pusieron ahí, no ha pasado muchas cosas grandes. Siempre he tenido fe y ha funcionado. Nos ha tratado muy bien. Hay agüitas fresas, así de repente, pero muy bien, no peores en otros lugares. Muy feo. Me ha protegido, ya no, ya ha desviado a varios, gracias a Dios. Primeramente Dios es la primera y es mi Dios, con un día más. Sí, la fe es hermosa y si tienen fe en algo, pues claro, le piden y Dios hace el milagro. El Santo Rosario es el arma poderosa para estos tiempos. Así es.